¿Cómo está? Qué gusto de poder saludarle en esta jornada. Ya estamos en compañía del Honorable Senador de la República, Enrique Van Rysselberg Guerrera. ¿Cómo está, Senador? Gusto de saludarlo. Muy bien, estimado Julio. Muy buenos días. En este momento, en la comuna de Laje, en el punto Coquete Laje, antes de irme a meter a la parte de la Laja más profunda, de la Laja más rural, para reunirme con un centro general de padres de la escuela de ese sector, de la Laja. Sin embargo, gracias a la tecnología, desde Laja, estoy en contacto telefónico con un gran dirigente de la comuna de Negrete. Me refiero a don Oscar Campo, en S, se comió la S, en Campo. Y él es el presidente del sindicato de Feria Libre, La Placita, de la ilustre comuna de Negrete. ¿Cómo está, don Oscar? Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo se ha portado? Excelente, aquí haciendo el trabajo. Me parece bien, pues. Se tiene que portar bien, porque además en la directiva lo acompañan dos mujeres, la Verónica Lavilla y la Luisa Luz. Oiga, yo estuve, bueno, yo estuve reunido con ustedes, gracias a una invitación que me dio nuestro querido amigo, con el fiscal de Negrete, Juan Pablo Corrego. Y esa visita, o ese encuentro presencial, fue hace un poquito menos de un mes, el 25 de mayo. Y nos reunimos, ¿cierto? En el gimnasio o algo así. La Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura de Negrete. Tienen que haber habido más o menos unos 20 generantes del sindicato. Y ahí conversamos en relación a algunas inquietudes o algunas... Yo siempre trato, en la medida que voy escuchando, trato de buscar oportunidades de servicio. Voy haciendo preguntas y digo, ya, por aquí a lo mejor puedo ser difícil. Entonces, lo que dicen mis apuntes es que un primer eje de utilidad tenía que ver con una potencial vinculación con carabineros de Chile, ¿cierto? Entonces, ahí lo que hicimos fue, o lo que hice fue contar al nuevo mayor a cargo de la tercera comisaría de nacimiento, que es el mayor Carlos Espinoza. Lo llamé el 25 de mayo a las 14.53, cuando Rana había terminado la reunión con ustedes, ¿cierto? Una conversación que duró 4 minutos y 39 segundos, a que vea que tengo bien anotado todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y en esa reunión, ¿cierto? Definimos que íbamos a tener un encuentro, que va a ser un encuentro fundamentalmente de control de avance, con el mayor, el día viernes 30 de junio, es decir, prácticamente 15 días más, esto, a las 3 de la tarde, en la comisaría de nacimiento, para poder conversar respecto a los resultados de, comillas opcional, porque eso me llamó para bien la atención del mayor, que él no quiso esperar hasta el 30 de junio para recibir ahí conversar lo que se iba a hacer. Él decidió que el 30 de junio nos contáramos para chequear el resultado del accionar que él quería activar desde ya, ¿ya? Así que ahí vamos a conversar respecto a eso con el mayor. Y también, como segundo eje, le puse en contacto, o le compartí el número de vinculación, ¿cierto? De contacto, de don Oclides Enríquez, que es el director regional de Cercotec, es el servicio de cooperación técnica, ¿cierto? Que tiene algunas líneas de apoyo, y una de ellas está dirigida, particularmente, al grupo de las ferias libres. Tienen un fondo de ferias, que justamente abrió el día 6 de junio, día en que yo le compartí por WhatsApp a la directiva un folleto que indicaba eso, que el fondo había abierto, que estaba disponible para poder postular. Postulación a que, me imagino, Oscar y su directiva van a tratar de estar en algún folleto, porque vamos a ver si es que ha sido. Ah, ya de eso, Oscar, yo no sé, hasta ahora, ¿cuál ha sido la experiencia de que he tenido ustedes como directiva y como sindicato encuentro conmigo y con el concejal Juan Pablo Rego? Bueno, Juan Pablo igual indicó durante la conversación que nosotros tuvimos con la asamblea que colocaba a disposición una capacitación en algunas temáticas propias de ámbitos de gestión, ¿cierto? La asamblea, la asamblea, la comunicación, etcétera. Bueno, pero más allá de todo eso, en función del encuentro que tuvimos y en función de lo que hasta ahora hemos tenido como coordinación, como coordinaciones todavía de proceso, ¿qué ha sido su...? Oye, fue muy agradable, bueno, los compañeros quedaron todos contentos porque es muy difícil que venga una autoridad tan grande en nuestra comuna, entonces ellos igual quedaron felices con el apoyo que el Euskero lo están llevando a los otros como sindicatos, igual que nuestro concejal, igual que quedamos muy agradecidos con eso, de repente es difícil, es difícil poder encontrar apoyo, sobre todo más para temas de feria. Ya, el tema de seguridad, coméntenme aquí a Julio y también a los auditores cuál era el problema o cuál es el problema que tienen y coméntenos que si han tenido alguna conversación ya con Carabineros un tipo de acción por parte de la Comisaría de Nacimiento en relación al público. Sí, el problema que nosotros teníamos es que en el sector que estamos ubicados de repente ese era estacionamiento y como se está construyendo la Plaza Nueva Tarneguete lo trasladaron a esta otra dependencia y teníamos el problema de que se lo estacionaban vinculantes. Ustedes tenían digamos acordado con el municipio que se iban a instalar en un determinado lugar que estaba demarcado y cuando llegaban habían autos estacionados ahí el día las que llegaban. ¿Este es el problema? Claro, ese era el problema que teníamos. ¿Que tenían? ¿Se solucionó? ¿O todavía? Sí, no, ya igual ya no es tanto como cuando empezamos cuando lo trasladaron a estos sectores. Gracias al apoyo de nuestros Carabineros de Chile o no? Sí, ahora ya se fiscalizan más tenemos más contacto con los Carabineros así que se agradece mucho la atención. Y además que tiene contacto directo siempre con el mayor ¿cierto? Sí, no, pues yo me dejo su teléfono o me dijo que cualquier cosita lo estira llamando o cualquier problema que me pasara en la feria lo llamara a tiro ¿no? Grande nuestros Carabineros de Chile y grande nuestro mayor Carlos Espinosa ¿ya? Que vuelvo a repetir me llamó mucho la atención su, bueno, ya no es sorpresa de parte de nuestros Carabineros pero en particular fue para mí una grata sorpresa y que en vez de esperar hasta el 30 de junio para ahí conversar en relación al asunto de inmediato tomar contacto con el presidente del sindicato y de inmediato tomar medidas que son los que han arrojado resultados como los que hoy día nos está comentando el querido Oscar Campo y que no era la misma recepción que teníamos al 25 de mayo cuando nos encontramos con la primera vez ¿senador? ¿y el fondo de feria van a postular? Sí, está en un proceso estamos ocultando todo lo que es documentación porque igual hay que presentar un proyecto bueno para igual para poder salir beneficiados don Julio primero senador sí me imagino de que claro la gestión de coordinación con la policía uniformada es una de las tantas situaciones que ustedes como feriantes no cierto estaban siendo afectados pero no es tan solo eso sino que también esto de la gestión de proyectos y de una u otra forma poder apoyar el desarrollo económico sobre todo de comunas que son un poco más rurales en comparación a ciudades más grandes ¿hay algún compromiso alguna gestión que ya se esté desarrollando don Oscar o cuál es el levantamiento de información que quieren presentar a ustedes al senador Van Rysselberghe bueno lo principal de los otros era el tema ese que nos sucedía con el tema del espacio porque igual era complicado nosotros acá en el sindicato la mayoría de la gente que venimos era pura gente adulta mayor entonces igual se lo publicaba con el tema porque igual había gente que llegaba al sector y después instalaba sus vehículos que no querían salir entonces era complicado pero gracias a Dios se ha ido solucionando el tema y ya no ya no es tanto como cuando empezamos ahora bien le preguntaba por lo de la reactivación económica la motivación para que la comunidad les apoye me imagino de que no solo de estar ubicado en un espacio público sino que ustedes también están pensando quizás un poco más en grande poder establecerse tener infraestructura cuéntenos eso es todo lo que nosotros querimos eso de tener algo más más que podamos trabajar más días que tengamos un sector que no estemos acarriando nuestras cosas porque igual es complicado de estar en movimiento con todos con todas sus cositas de mis compañeros entonces buscamos con el tiempo un sector más estable que ya no no seamos movidos pa' un lado pa' otro entonces igual hemos tenido conversaciones con el escaldes y él también está apto a con el tiempo buscarle una solución y darle una parte más permanente bueno me imagino senador de que hay muchos proyectos que ellos pudieran estar postulando pero lamentablemente por la al no estar establecido o formalizado se les trunca esta posibilidad también ¿no? sin embargo están formalizados yo soy mi sindicato oficial Julio con esta oficialidad pueden postular a a a a a a a que ustedes ya han postulado antes al foto y se lo han adjudicado ¿no? Sí claro jubicaron los toldos ¿no? hace como dos años atrás nos ganamos un cercote ¿cierto? claro siete millones y tanto y con eso pueden bueno pueden comprar toldos pueden comprar de repente vestimentas para uniformar a todos los cercantes no sé en algún momento de la pandemia también se podían postular a fondos de de sanitario entonces le pasaban al colegio no sé qué más ¿ya? y también en algunos casos apoyan la modernización de la feria aunque ya casi no logran tomar contacto con las empresas de de pago electrónico para que cuando el vecino vaya a comprar a la feria no tenga no tenga la obligatoriedad de hacerlo necesariamente por efectivo sino que también pueda sacar ahí su red compra y pagar con tarjeta Don Oscar le quiero consultar y rescatar un poco de sus palabras en relación a que se vieron sorprendidos de la gestión de un parlamentario en este caso del senador Van Rieselberg que haya llegado a la comuna de Negrete no solo a buscar votos sino que ha habido un trabajo constante y permanente ¿nos corrobora esto? es que no nosotros no hemos sido el único beneficiado aquí que el senador le ha apoyado porque igual he visto que ha estado con otra agrupación aquí en Negrete y se nota el trabajo que él tiene con toda la comunidad el jubilabundio es que en Negrete esto es bien o sea no es es bien excepcional ¿ya? en el sentido de que no es muy usual que el mundo parlamentario lo haga o el mundo senatorial en particular digamos históricamente los senadores del Vivo Vivo han tendido siempre a priorizar en su trabajo territorial a las comunas más grandes porque además en lo electoralmente más razonable cuando concentrarse más en construcciones los ángeles en las capitales provinciales ¿cierto? y dejarte caer de repente en las comunas más dejadas y más chicas ¿cierto? yo en lo personal he optado por una distribución pareja el tiempo entonces por ejemplo en Negrete yo partí siendo senador el 11 de marzo del año pasado y yo marzo abril mayo junio yo como 15 meses de senador si sacamos febrero 14 ya algún mes que haya tenido problemas 13 he estado cerca de 12 veces a lo menos en Negrete ¿ya? en un año y un par de meses digamos en 15 meses he estado cerca de 12 veces en Negrete presencialmente ¿no? y después bueno naturalmente entre medio voy teniendo relaciones de trabajo a distancia teléfono whatsapp videoconferencia por las organizaciones de allá también entonces pero el hecho de haber estado en este corto periodo de ejercicio parlamentario 12 veces en una comuna alejada y pequeña como es el ICT ha llamado a la atención lo mismo que ocurría en el estudio o en Quilano en donde efectivamente lo usual es que las autoridades estén menos estén menos en la calle además cuando voy no me voy a encerrar a una sede sino que efectivamente me encuentro con dirigentes o con asambleas en sede pero siempre destino tiempo para callejear ya sea tocando las puestas o ya sea caminando por donde circula la gente y deteniéndolas para poder colocarme a su disposición y entregarle mi número de teléfono directamente para que si después me quieren contactar puedan hacer de manera móvil a distancia así que eso ha sido algo distintivo y yo no lo he hecho así porque en el fondo ha sido un poco la municipalización de mi trabajo con la venta y mis orígenes son de concejal yo proviene del mundo municipal mi abuelo que siempre ha sido como el ejemplo seguir para mi papá para mi hermana para mí mi abuelo era por tal digamos y tenía un tinte de orientación a la acción y al trabajo en terreno y además en mi formación yo no soy abogado yo participo de la procesadora de leyes como es el parlamento pero mi pasión es la gestión y la gestión lo más cercana a quienes saben exactamente qué es lo que se requiere y qué es la gente así que esa manera de trabajar hasta ahora ha sido bien acogida y lo importante es que a mí me acomoda me siento digamos me gusta trabajar de esa manera y como estoy al gusto lo hago mejor que si lo hiciera con disgusto cuando uno está contento en las formas que está haciendo algo y le gusta aumenta la probabilidad de que como está en un buen estado anímico siendo la pega la pega se haga se haga relativamente mejor que si el estado anímico fuera otro Senador ¿cómo pueden las personas contactarlo y conocer un poco de lo que ha sido la gestión no solo con la feria La Placita de Negrete sino que con la región en general? Sí bueno mi celular no sé si me quiere contactar no me lo van a decir con nadie por favor contácteme directamente mi celular es el más 569 8 414 7951 si no lo alcanzo a notar se lo puede pedir ahí a Julito en la radio o también se puede meter a una página web que es www.e.r.cl las iniciales de mi nombre y apellido de Enrique Bando en esa página web están todos mis antecedentes pero también está mi número de teléfono aparece disponible de inmediato junto con la opción de contactarme por Whatsapp al mismo número el número tiene Whatsapp y tiene la posibilidad priorice Whatsapp porque habitualmente ando en terreno o ando en lugares donde no hay señal por ejemplo ahora en un rato más voy a ir al sector rural de Laja y ahí no hay señal entonces es más práctico para mí siempre poder tener prioritariamente una comunicación vía Whatsapp y ahí nos coordinamos si es necesario conversar por voz coordinamos la hora para eso o si es necesario juntarnos presencialmente lo coordinamos también para que se pueda materializar y si quiere ver en qué tipo de cosas he sido útil más allá del caso del sindicato o la plastilla de la segunda hay una página web adicional que es www.logrosedr.cl logros de cosas logradas esto EBR las iniciales de mi nombre y apellido de Enrique Valdes Logrosedr.cl si usted se mete ahí va a poder llegar a una página web donde hay una serie de micro testimonios con micro videos de no más de 50 segundos cada uno en donde distintos dirigentes de distintas comunas y de distintos tipos de agrupaciones juntas de vecinos comités de vivienda actúes deportivos comités de APR etcétera estos dirigentes de distintos tipos y de distintas comunas en distintos momentos del tiempo me hacen pequeños videos testimoniales en donde ellos se encendan de manera breve y directa las cosas que les puede ser útil para poder lograr materializar una determinada causa y usted revisa ahí a través de los testimonios de estos dirigentes como usted se va a poder llevar una idea de manera más concreta y tangible de las cosas en las que he podido ayudar y por tanto de las cosas en las que probablemente puedo ayudar a mí notable senador muchas gracias por este diálogo y también el tiempo que nos comparte don Oscar Campo presidente del sindicato Feria Libre en la placita de Negrete en donde pretendemos más adelante quizás también ir a conocer esta Feria Libre y de una u otra manera encontrarnos con el senador Van Rysselberghe apoyando en terreno a estos dirigentes y a la comunidad muchas gracias por este contacto muchas gracias gracias